mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde disculpen la música como siempre está tan alta mis amigas que voy a tener que adelantar el audio ok espero y ya no tener que disculparme porque ya van a saber que en adelante qué pasa llegaron estas pequeñeces de la marca sí que por 45 dólares cierren el centro tiene sus agarraditas aquí y tiene su correa para hacerse crossbody y parece que llegaron más de estas que les enseñé el otro día de 80 dólares de Michael Kors crossbody vean aquí está esta también con un color más clarito 80 dólares y creo que aquí tiene otra CK esta es así un poco más grandecita que aquella cierre en el centro 50 dólares y es así tiene un cierre aquí también un compartimento y el compartimento este de solamente 116 dólares cierre aquí en el centro muy bonita me encanta el circulito con su MKI correa ajustable a GK NY de 50 parece que dice no es 34.99 es hermoso también y vean este costalito de 50 dólares de la marca Carl que bonito este es de 178 precio original y lo tienen aquí por 50 dólares en negro hermoso vean esta pequeña es hermosa es una Michael Kors de 70 dólares pero vean qué bella esta tiene un cierre aquí en la parte del centro y trae una esponjita es nada más una esponjita para que no se aplaste la bolsita y vean aquí en la parte trasera tiene un espacio para su celular mis amigas está hermosa me encanta sketchers de 38 dólares pero vean nada más rosaditos estos son en tamaño 6 y medio están como bultositos mis amigas así que esto es lo que me gusta porque estos son los zapatos que se andan usando ahorita aquí abajo veo que también están llegando estos en chaps de 25 dólares también son 6 y medio estos que están aquí se me hicieron bellos pensé que eran yes pero no son hechos en Italia y estos se llaman Greats Brooklyn estaban a 30 dólares y solamente los tienen a 21 ya aquí mis amigas son en tamaño 7 se me hicieron muy bonitos en report estos se miran que están muy cómodos tamaño 9 por 11 dólares y creo que cada día puede encontrar uno cosas nuevas aquí en Ross estos ya los miramos el otro día son noche y medio Sam Edelman 30 dólares vean nada más qué zapatotes y qué bellos 27 estos ya habían llegado antes los otros nuevos que veo aquí son estos Nine West de 11 dólares todas negras a ver creo que a lo mejor le gustan una clientecita mía que me pidió unas así ya ven ya se están preparando para el frío y estamos a plena calor ahorita TK&Y estas son de 20 dólares y vean estos estos ya se los enseñe así que ni se los enseño les iba a enseñar los de arriba pero les enseño estos primeros son Toms de 25 dólares vean qué hermosos nada más que no los puedo acomodar bien para enseñárselos los pusieron mal y unos guarachitos tan bellos con sus florecitas en tamaño 10 por 15 dolaritos mis amigas estos sanduines Madden Girl de 20 dólares qué cosas tan lindas tienen ya veo unos Michael Kors que ya les he enseñado estos aldo brillositos con cierre al lado por 35 dólares son así uy 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 esos son en 10 y medio de mujer en bolsitas mis amigas vean lo que me encontré aquí escondidito es una Carl esto es tela 60 dólares es lo que están pidiendo por esta es crossbody tiene sus cadenitas aquí correa ajustable qué hermosa verdad se me hizo bonita y vean llegó la trocada de Tommy's por todas partes 31 dólares por cada una de esas bolsas y aquí veo mucha roja esta es de 10 dólares y la marca mis amigas se me tiene una lisa si es alisa esta también es de marca Sam Hadley 14 dólares tiene su agarradera aquí y tiene su carrera para hacerse crossbody aquí tenemos una Tommy toda negra es idéntica que la azul con blanco que les enseñé ayer pero esta es toda negra 30 dolaritos es lo que están pidiendo por ella like a dream se las enseñé en rosadito pero aquí la tienen en negro y resaltan más las mariposas por 17 dólares es nada más así una bolsita pequeñita muy bonita esta con su candadito de 14 dólares y es esta marca es así y así de la parte trasera y aquí colgadita está una muñequera tamaño grande un cierre 17 dólares tommy toda toda negra mis amigas precio original de esta es de 88 dólares creo que la creo que la quiero está muy bonita si no para ustedes para mí weekender una bolsa de fin de semana 188 precio original y la tienen aquí por solo 60 dolaritos se cierra de aquí con un botoncito mis amigas está bella verdad los colores ayer les enseñé boxers de hombre vean estos son los de niño la etiqueta morada hay tommys así de 12 al 14 el tamaño por 8 dólares son 2 boxers tienen unos diositos 8 dólares por 3 boxers tienen muchos tamaños minecraft en tamaño 8 2 boxers por 8 dólares super baratos ojalá que los calzones de unos fueran así de baratos verdad pumas por 9 dólares 3 boxers estos son tamaño pequeño tiene gris negro todos los colores 8 dólares por estos en tamaño 6 al 7 qué bonitos verdad vamos a ponerlos ahí para sacar más de acá de atrás pero sé que atrás es donde está lo mero bueno vamos a recoger esto que tumbamos porque hacemos nosotras y aquí tienen unos cuantos más 12 al 14 8 dólares más pumas mis amigas por 10 joe max en tamaño grande por 8 dólares y son 5 de ellos y hasta los de juegos estos son en tamaño grande 6 dólares 6.99 por 3 boxers qué hermosuras me gustan estos la verdad se me hicieron muy pero muy bonitos ahorita que ya salieron los niños a la escuela ya nos están empezando a mandar las cosas de regreso a clases por qué porque todas las mamás están desesperadas que sus hijos regresen ya no se crean vean esta es de 13 dólares es una mochilita de spider-man esta trae su loncherita incluida con su mochila es de tamaño regular igual esta para niñas de 13 dólares de ana y elfa aquí parece que tienen una adidas en la parte trasera de 25 dólares y hasta un garrafoncito para el agua vean es plástico de spider-man este no tiene el precio ni siquiera y vean creo que aquí hay una es como una bolsita pero ya saben esas cosas que les encantan a los niños ahorita andar tronando nada más que los relaja supuestamente esto es una bolsita de unicornio tiene su cierre ahí y es de solamente 11 dólares otra mochilita de los trolls esto trae esto para sus lápices trae su loncherita incluida y esta es de 13 dólares también ven que baratas vean que hermosa uno de Buzz Lightyear trae el la cosita está para poner el nombre del estudiante que no se vuele en su mochila trae la loncherita la mochila incluida hasta el water bottle vean nada más este es un paquete todo incluido y el precio espero encontrarlo porque la verdad está preciosa esta mochilita ¿saben qué? que no trae precio pero yo sé que la podemos conseguir por el precio de una de estas esta está hermosa también Lucky Brand para una muchachita en rosadito muy bella esta me gusta es como se siente como si fuera como de de lonita 25 dólares es lo que nos están pidiendo por ella y es así mis amigas ven en pijamitas hace ratito pasé por aquí y se me hicieron bonitas algunas vean esta es de la marca bebé por solamente 15 dólares tiene su chorecito la tela es suavecita mis amigas vean que bonitas tiene sus brillitos aquí en esta sección unas de la marca Harley solamente 14 dólares también chorecito y su blusita Calvin que original eran de 59 dólares nada más que mis amigas no les encuentro el precio pero vean que bonitas así son sin manguita la blusa una batita 10 dólares esta de Snoopy esta es en tamaño 2X solamente 13 dólares son muy patrióticas son muy patrióticas 22 dólares por estas y creo que la marca es Johnson New York 20 por estas no es marca reconocida aquí están estas de 9 West solamente 13 dólares trae su blusita y su chorecito Hurley ok las miramos vean aquí miren unas TK&Y toda negra esta tiene su chorecito y su blusita y es de solamente 23 dólares es así una es hasta de limoncitos vean nada más estas son de 13 dólares doble chorecito de 17 dólares aquí hay otros aquí hay otros marca Tommy igual 17 dólares un chorecito es así y el otro así unas de Cherries muy bonitas también 11 dólares muy ligeritas marca bebé y me imagino que van a ser del mismo precio que las otras estas son de 15 dolaritos y vean aquí y vean aquí había mirado unas ay que bonitas estas del champion se me figura que estas para el tiempo de activas serían perfectas se sienten muy calientitas 25 dólares por estas unas de la marca Tommy Hilfiger 17 dólares vean que bonitas su camiseta también no tiene manga entonces ya las miramos parece que acá veo otras del señor Tommy bueno estas son de Snoopy todo eso que están mirando aquí es tamaño grande ok y estas son de 15 dólares unas Tommy Hilfiger de 17 dólares son así muy bonitas y vean estas coloridas que miro aquí en la parte trasera son de la marca CK por 17 dólares tiene su Calvin escrito ahí y en los tirantitos de la blusa igual estas y vean estas también están muy bonitas de la marca Guess por solamente 20 dólares creo que esta es una batita CK en 15 que bonita también y este vestidito pues no se diga si está en el lugar equivocado de 15 dólares bueno mis amigas creo que aquí les dejo este videito nos vamos que el eterno me las bendiga besitos a todas gracias por haberme acompañado nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y y